A las 4 de la tarde de este jueves quedó inscrito de manera oficial el Partido Político Nueva República, una agrupación creada por el excandidato de Restauración Nacional Fabricio Alvarado, en conjunto con siete diputados del bloque de restauración que se desvincularon de este partido. De esta manera la agrupación se suma en la lucha por puestos municipales a partir de febrero del próximo año. Se hicieron 82 asambleas cantonales en solo un fin de semana en el mes de noviembre del año pasado. Se hicieron siete asambleas provinciales y una asamblea nacional y con ello logramos a tiempo entregar la documentación para finales de enero de este año, algo que para muchos parecía imposible. Sabemos que hubo quienes hicieron apuestas incluso de que no lo íbamos a lograr. Pero fue tantísima la gente que se acercó a nosotros cuando abrimos los formularios luego del anuncio que yo hiciera en octubre del año pasado. En todos los cantones del país gente quería trabajar con la misma mística, con el mismo amor por Costa Rica que alguna vez los llevó a apoyar la campaña electoral del año 2018. Mediante redes sociales, Fabricio amplió sobre la visión de la agrupación de cara a los procesos municipales. Las puertas están cerradas en Nueva República para la gente corrupta, para la gente que venga a servirse con cuchara grande. Nueva República quiere trabajar por los más necesitados, quiere trabajar para reactivar la economía y hacer propuestas para la reactivación económica de este país, para mejorar o para generar empleo, para mejorar la condición de vida de todos los costarricenses, para traer respuestas en los grandes temas nacionales que son prioridad en este momento y que lamentablemente el gobierno actual y los últimos gobiernos no han sabido entender cuáles son las prioridades, cuáles son las necesidades de la población. Desde ya estamos trabajando en los 82 cantones del país para proponer a la mejor gente en las candidaturas alcaldes, regidores, síndicos, concejales, intendentes también. Estamos trabajando fuertemente para que las propuestas que presentemos a nivel de planes de gobierno locales también sean las que la población necesita, las que las municipalidades necesitan realmente. Que en Nueva República usted pueda ver la respuesta que usted ha estado esperando a las grandes necesidades de su cantón, de su provincia y de su país. La agrupación ya comenzó el proceso de reclutamiento de personas para trabajar en la campaña municipal.